La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Pan Partido y Vino Derramado. Vamos al libro de Ezequiel, justo en el capítulo 24 y los versículos del 15 al 24. Este relato dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi esposa. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, y yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis, de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis, ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo. Haréis, cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Señor, ¿por qué pasó Ezequiel por este crisol? Realmente un crisol muy, muy candente. Imagínense lo que le pide Dios. Que no llore, que no haga lamento, que no pueda mostrar ningún sentimiento de tristeza. Y le dice, te voy a quitar lo que más amas, tu esposa. Y muere la esposa. Claro, esto provocó un impacto tremendo, porque vieron que murió la esposa. Pero él no está con tristeza, él no está con dolor, él ni siquiera sigue el protocolo de tristeza, cubrirse la cabeza, en fin. ¿Por qué? Dice Ezequiel, capítulo 24, y el versículo 24. Dios dice, Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo. Haréis, cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Es decir, mediante Ezequiel, Dios estaba ilustrando algo que el pueblo debía comprender. Una situación que el pueblo debía enfrentar más adelante. Y Dios está diciendo, así deben comportarse en ese crisol por el cual van a pasar. Por eso, algunos autores han dicho que los hijos de Dios convertidos al Señor, muchas veces tenemos que ser pan partido y vino derramado para los demás. Es decir, a veces Dios va a usar a un siervo o a una dama para mostrar una verdad a otras personas. En este caso fue Ezequiel. No solo él. Otros pasaron también por situaciones muy difíciles. El mismo Moisés, por ejemplo, cuando empezaron a levantarle chismes a él. Así que los hijos de Dios siempre han pasado por situaciones muy difíciles y muy complicadas. ¿Qué podemos aprender como lecciones para nuestra vida? Número uno, muchas veces Dios permite crisoles difíciles para aprendizaje nuestro y de otras personas. Dos, muchas veces Dios permite crisoles difíciles para evitar otros crisoles más difíciles en nosotros y en otros. Y finalmente, número tres, muchas veces Dios permite crisoles difíciles en nuestra vida al punto que nuestra vida hecha pedazos, él la puede reconstruir. Que sigamos creyendo en el Señor. Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. 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 Gracias.